¿Puedo sacar la carta yo? Por favor, Jotape, usted que es cáncer. Obvio. ¿Ese no compa? Ahí está. Mire, don Pedrito. La sacerdotisa, es la carta de cáncer. Ocupe todo ese poder, toda esa fuerza interior que tiene cáncer. Piense que tiene aquí la luna llena. Para proyectar todo este momento místico, este momento espiritual de la luna llena hacia los demás, hacia su vida. Rodéese de un aura luminoso, llena, llena, llena de luz.